Tenemos un invento sobre todo preparado para explicar y aclarar conceptos futbolísticos, Pachi. Tratando, pero antes que nada, de divertiros y de divertirnos, por supuesto. Para ello contamos con una máquina revolucionaria, que nos va a ayudar a escrutar todos los secretos del Mundial 2006. Evidentemente esta máquina es multifuncional y poco a poco diré que vamos sacando todos los secretos que nos puede dar. Sabemos también que evidentemente el Mundial España está por encima de... Cuidado. Pues esto es así, es la sexta en directo. No queríais sorpresas, nos vamos a publicar y ahora volvemos. ¡Hasta ahora!